Después de hacer todo tipo de trampas, pasársela de parranda los fines de semana y alterar las calificaciones, Jaimito se graduó de médico. Como casi nadie lo conocía y con la finalidad de obtener clientela, puso afuera de su consultorio un letrero que decía, Como se corrió el rumor de la oferta entre los vecinos de Red Maulandia, pronto Jaimito tenía largas colas de pacientes. No pasó mucho tiempo cuando alguien le comentó al Dr. Pérez, el médico de cabecera de mucha gente, lo que estaba sucediendo. Tengo que hacer algo para sabotear el negocio de Jaimito, porque si no me voy a quedar sin dinero para comer. Al día siguiente, el Dr. Pérez fue a consultar con Jaimito, pero disfrazado, ya que Jaimito fue su paciente y no quería ser descubierto. No, Dr. Jaimito, vengo con usted porque tengo el siguiente problema. Desde la semana pasada he perdido el gusto en mi boca y no me saben las cosas. ¿Me podría ayudar? Ya que me dé el medicamento voy a seguir fingiendo que las cosas no me saben. De esa manera me tendrá que dar dinero y él se dará cuenta que su negocio es absurdo. Usted se me hace muy conocido. Tal vez lo he visto en algún otro lado. No sé, pero bueno. Con mucho gusto lo ayudo, señor. Por favor, enfermera, traiga la medicina de la caja 22. Y con un gotero, póngale tres gotitas en la boca a este nuevo paciente. El Dr. Pérez comienza a toser y a escupir y dice... ¿Qué le pasa? Estos son puros orines. Felicitaciones, felicitaciones. ¡Excelente! Veo que ya ha recuperado el gusto. El Dr. Pérez se retiró muy enojado por el truco que le hizo Jaimito. Y decidió volver días después para recuperar su dinero, ya que Jaimito ofrecía mil pesos si no había curación. Dr. Jaimito, he venido de nuevo con usted porque he perdido la memoria y no recuerdo nada. No se preocupe, mi amigo. Yo lo voy a curar y usted quedará muy bien. Por favor, enfermera, tráigame el medicamento de la caja 22 y le da tres gotitas al paciente en la boca. No, ni madres que me tomo de nuevo esa medicina. Esos son puros orines. Felicitaciones, señor, felicitaciones. Veo que ha recuperado perfectamente su memoria. Me debe usted 500 pesos por la consulta. De nueva cuenta, el Dr. Pérez se va muy enojado de la consulta de Jaimito, pensando en que ya había perdido mil pesos. Pero como era muy terco, decidió volver la semana siguiente con el propósito de recuperar todo su dinero. Entonces, se presentó en el consultorio de Jaimito y dijo. Dr. Jaimito, estoy muy desesperado. Mi vista se ha tornado muy débil. Ya no puedo ver ni con estos anteojos puestos. Mierda, eso sí se escucha grave. Lo siento mucho, señor, pero para el mal que usted trae, no tengo ninguna medicina. Ahora le voy a dar mil pesos, como lo he ofrecido en el letrero que está afuera de mi consultorio. Jaimito, saca una hoja en blanco y se la da al Dr. Pérez. ¿Yo para qué quiero esta hoja en blanco? Usted me debería de dar mil pesos. Muchas felicidades, muchas felicidades. Usted ha recobrado completamente su vista, por lo que me debe 500 pesos de la consulta. El chiste que acabamos de ver lo envió Destructor X2000. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Me imagino que saben aritmética. Si toma 4 minutos hervir un huevo, ¿cuánto tardará hervir 367 huevos? Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de RedMau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, RedMau te responde.